Música Esa es la espuma nunca se baja. Es el detalle de la carta blanca. No, no le voy a meter a platica. Yo ya se lloran todos, wey. Toma, la me tome. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. Algo muy extraño. Qué raro. Ay, qué es lo que yo me preguntaba. Ya me lo decía en los ojos y dije, oh, oh, estoy incendiando. Ay, qué pata. Cuando de pronto salí corriendo. Ay, gracias 911. Yo lo vi. Ay, gracias 911. Me ha salvado. Ay, me fui corriendo. Ay, de un ingreso en español, I was walking in this tree. Ay, estabas caminando en la calle. Y de repente yo, brinqué y... Ay, estás... Ay, sí. Cuatro. Ay, cuando me entraen. Ay, chiquilichita. Qué raro. Disgusting. 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 ¿Cómo es chiquilin? Disgusting. ¿Cómo es? Disgusting. ¿Cómo es? Disgusting. ¿Cómo es? Disgusting. Disgusting. Ok, ok. Chau a la huaca. Unos... Ya no tengo programas. Unos misis y tres mis grados. Unos misis y pis. Amelos. Anas, no te ves. No te ves, Anas. Estoy negra. Qué pedos. Te vas a perder. ¿Quién? ¿Dónde está el abrelatas? ¿Quién? 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 ¿Abrelatas? El que traigo entre las piernas. Es mi ojo chiquito. Pero... Jajaja. Es más... Espérame. A ver Anita, ensaya tantito. No te ves, Anita. No te ves. 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 ¡Casi kilometra.